Hola muchachos, soy Petmar y en este vídeo quise reagrupar tres victorias en una ya que obviamente no tuve tantos kills y fueron tres victorias seguidas, entonces es muy bacano porque la emoción de cada victoria era mayor a medida que iba ganando. Espero lo disfruten, se suscriban y le den me gusta. Gracias. Gracias. No hace falta más gente porque voy a cenar el Dorito. Jodido, este edificio es jodido con Hola. Hola. Ítems a domicilio Nada más bueno que eso Este sniper no es tan poderoso Pero es bueno y tiene que usarse De manera semi-automática O sea, disparar seguido A ver quién viene por ahí No me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Ya murió Muy raro que el man no haya escuchado De donde hay los disparos Pero es importante tener siempre Un buen sonido Para ver por dónde vienen las balitas Ignoramos Tilted Porque no me quiero No quiero ni uno de daño Me quiero recibir ni uno de daño Por la zona Ah, hay una llama Oye, puta 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 ¿Dónde están? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que está por allá Y la boba esa No había usado las pociones Aquí nada No veo a nadie Y veo mucha construcción Pero Entre comillas Ningún sobreviviente Ya había alguien que me disparó Bueno, vi, escuché Malgo verga Malgo verga Es lo que les dije Ya se vuelve situacional La vaina ¿Dónde está Semana? ¿Dónde está Semana? Ya se vuelve situacional Ya se vuelve situacional Ya se vuelve situacional Pues puta Pues puta Bueno Quedan tres Yo escuché a alguien acá Marica Ash ¿Van a ver? Ah ¿Por qué? Ese que es... Ok Ese manda mi malito ¡Oy! Tómalo Queda uno Te hace cabrón, hueón ¡Ay! Malparida camper, hueón ¡Yes! ¡Dos seguidas! No, hablemos con el nuevo ¡Nice! Se predige la posición de ese noob Y... Murió Bueno Llevamos dos victorias seguidas Vamos a ver si seguimos con la racha Vamos a caer en los contenedores Ya vi el arma que va a coger Está en ese contenedor rojo Y tengo buena madera para coger Por el ladito ¡Pero ese man ya cayó! ¡Ah! No es un arma, no es un arma ¡Uy, marica! ¿Qué es esta mierda? Vamos, madera Para poder coger algo menos arriba Uy, madre, ¿cuándo en la vida te salen dos pociones de esta en el mismo lado? ¡Nunca! ¡Tres! Bueno, no me he molado Pero tres Ya tengo tres Y no hay shot de una azul Mejor dicho, no Estas son las partidas a las que yo suelo decirle Bendecido por Dios ¡Chao! 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 Bombitas son la verga Bueno, casi me mato, ¿no? Pues tirando bombita ahí Creo que hasta me auto exploté yo Pero bueno, no me morí Lo importante Ahí lo vi ¿Lo vieron? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, perro! 9 mini Sniper Shotgun dorada M4 azul que es buena, la verdad La M4 Me parece un arma muy buena O al menos Yo suelo ser muy buena con ella Mi experiencia en counter Me ha ayudado mucho Al tema del aim y todo el cuento Obviamente Si counter me ha ayudado a ser bueno en Fortnite Fortnite me ha ayudado a ser malo en counter Porque cuando uno juega tantos juegos De FPS Que tiene tantas sensibilidades Tantas miras Tantas estilas de apuntar Es muy difícil, la verdad Mantener el nivel en todos Entonces yo, hoy en día Como ya no juego counter Si quisiera volver a jugar Pues no sería un noob Porque me conozco muchas cosas de counter Pero sí pararía horrible No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Muere Vamos a echar el último ¿Será que es un arbusto el último? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Estás campeando en esa casa? Yo sé que estás ahí ¡Qué camper! ¡Qué camper! ¡Hijo de puta! ¡Tres seguidas! ¡Hija! ¡Yeees! ¡Woooo! ¡Dó! 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 ¡Wooo! ¡Hija! ¡Es!